Y continúa la disputa entre los grandes medios de comunicación, que si Atala Sarmiento ya está en Televisa, que Daniel Bisoño habló mal de Adela, que Adela le respondió y que creen Facundo se integra a las filas de TV Azteca como parte del equipo que va a cubrir el Mundial 2018. Y bueno, la verdad es que la noticia sorprendió a muchos, aunque ya era esperada ya que había bastantes rumores. Él mismo confirmó esto en sus redes sociales, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Esta guerra no tiene fin? ¿O hasta cuándo acabarán estos movimientos? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios.